El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al gobierno de Estados Unidos eliminar cuanto antes el veto que impuso a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, así como a refugiados sirios, puesto que viola principios básicos del derecho internacional. Guterres apuntó que la medida tomada no es la mejor manera de proteger a Estados Unidos o a ningún otro país. Esto en relación a las series preocupaciones sobre posibles infiltraciones terroristas y consideró que estas medidas deben ser eliminadas lo antes posible. Advirtió que tomar medidas que esparcen el miedo y la ansiedad ayudan solamente a detonar los mecanismos de reclutamiento de las organizaciones terroristas en el mundo. Las declaraciones de Guterres hicieron eco de las opiniones de un grupo de expertos sobre derechos humanos de la ONU, quienes asentaron que el veto firmado por Trump viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Notimex.